¿Comunicación monopólicos en este momento? Bueno, no, no, yo creo que acá hay que cumplir con la ley. Entonces, los medios de comunicación que tienen más licencia de las que establece la ley van a tener que adecuarse. Aquí no hay discusión. Todos tienen que cumplir con la ley, hasta los medios monopólicos. ¿Por eso algunos ya lo ven como el enemigo a Scioli? No, no, Scioli va a ser el presidente que va a hacer cumplir la ley. Y si no le tocara a Daniel y le tocara a otro presidente, también va a tener que hacer cumplir la ley, porque la ley es para todos los ciudadanos. Y esta ley ya está votada por amplia mayoría. En ambas cámaras hace 5 años. Tuvo cautelares que le impidieron la aplicación, pero todo en su medida y armoniosamente se hacen las intervenciones correspondientes en la justicia, en tiempo y forma las presentaciones para cumplir con la ley y que todo el mundo se ajuste a derecho.